Un hombre sin vida y 10 lesionados fue el saldo de una riña al interior de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Rincón de Santa Rosa, en Apodaca. Los hechos fueron reportados la madrugada de este domingo sobre la calle Elecho, Cruz Compino, en el centro Renovados. Aunque no se estableció cómo se originó, trascendió que la riña ocurrió en la segunda planta. Durante la confrontación, el fallecido, identificado como Jaime Medina, de 31 años, cayó por las escaleras y se golpeó la cabeza, herida que le provocó la muerte. Tras enterarse de lo sucedido, familiares de los internos acudieron hasta el lugar para recibir información, pero tuvieron que esperar más de tres horas para obtenerla. ¿Qué les dice la autoridad? Vemos que no se han acercado. No se han acercado y no se han dado ninguna declaración. ¿Cómo se enteran ustedes de este suerte? Se lo publicaron. ¿En redes sociales? Sí, ahí se enteraron. Ahí nos enteramos. Después de ese tiempo, un elemento de la policía de proximidad de Apodaca se acercó para informarles que los lesionados, identificados como Gilberto González Torres, Alan Guevara Hernández, de 32 años, Carlos Briseño, de 24, Christopher Rodríguez, de 31, Arón Salgado, de 39, Cristóbal Marroquín, de 24, Edgar López, de 23, Pedro Arriaga, de 16, Fernando González, de 27 y Fernando Ríos, de 26, fueron trasladados al hospital universitario. Por más de cinco horas, el lugar permaneció resguardado, mientras que peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaban las indagatorias correspondientes. Además, agentes ministeriales entrevistaron a cada uno de los pacientes. Durante las labores, los internos colocaban carteles en las ventanas para denunciar que los encargados los habían golpeado, pero esta información no fue confirmada por las autoridades. Al concluir las pesquisas, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro del hospital universitario, en espera de que sea reclamado por sus familiares. Con imágenes de Raúl Zúñiga, Telediario Lourdes Soler.